A todos nos gustaría conducir nuestro vehículo por las calles y avenidas sin pensar en baches en el camino, pero para que esto suceda, podría pesarle a nuestro presupuesto, como es el caso de los residentes de la comunidad de Granville, donde una nueva cuota de permiso de circulación para vehículos no es la opción, pero la obligación. En tiempos de crisis para colmar la impaciencia de la población, es hablándoles de una alza de impuestos. Sin embargo, para líderes de la ciudad de Granville, parece no haber otra opción. No hay fondos para mantenimiento de vías públicas. La solución es aumentando en 20 dólares el permiso de circulación para vehículos. No hay de otra, porque si bien no hay dinero, sí hay problemas de reparación de baches. El problema del presupuesto para mantenimiento de calles en Granville comenzó hace una década cuando la Suprema Corte del Estado anuló una cuota estatal de 30 dólares por permiso de placas de vehículos. Granville recibía dinero de ese cobro para comprender las calles. Con el nuevo cobro, las opiniones entre residentes varían. Aunque no me guste pagar, tal vez esa sea la mejor solución. ¿El dinero colectado irá para las calles o en los bolsillos de otros para hacer lo que quieran? El dinero será destinado exclusivamente para arreglar las calles. Así fue recomendado y así será usado. Granville estima recaudar hasta 150 mil dólares anuales con la nueva contribución. El dinero será utilizado no solo para reparar, pero para prevenir la aparición de más baches. El nuevo cobro entra en efecto el 1 de enero de 2012. Oficiales de Granville no tienen una lista de prioridad de vías públicas, pero si usted tiene alguna que esté en condición crítica, ellos considerarán su petición si se los informa.